¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar ¿Qué, qué, qué? ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Pamí, mamí! ¡Pamí, compa, chevito! ¡Dontor Morales, baila! ¡Pamí, mamí! 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 ¡Muevelo, muevelo, 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 muevelo!